Y la segunda lo que alcancemos a ver de adrenérgicos, ¿ya? Voy a grabar. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, gracias. Gracias. Recuerda en progreso. Bueno, ¿cuál va a ser un poco la hoja de ruta? Bueno, la idea es que si hay alguna duda existencial, la vayamos resolviendo al tiro. Vamos a intentar hacer la clase completa hasta lo que alcancemos de adrenérgicos hoy día, ¿ya? Para terminar, digamos, a la hora 8, 10, 8 y cuarto, no pasarnos de eso. Y el taller de miércoles y jueves, vamos a hacer un día en la noche, que va a ser un caso clínico y un PDF, ¿ya? Para ambos grupos, con distintas preguntas, obviamente, ¿ya? Y cada uno con un control respectivo, ¿ya? Estamos intentando revisar la prueba durante esta semana y lo que nos queda de los controles. Ya estamos trabajando activamente en eso por si alguien tiene esa duda, ¿ya? Eso. Entonces, antes de, si alguien no tiene ningún comentario, vamos a comenzar, ¿ya? Uno puede referir como la farmacología al sistema nervioso autonómico, ¿ya? Por lo tanto, parte de lo que van a tener que hacer ustedes después, obviamente, es repasar un poco los efectos fisiológicos de ambos sistemas. Igual vamos a hacer un pequeño repaso acá. La segunda parte va a ser más farmacología, pero, obviamente, hay cosas que es importante que ustedes autoestudien, ¿ya? De aquí en adelante, por lo menos la mayoría de la farmacología al sistema, ya, obviamente, pasamos todo lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Vamos a ir redundándome en algunos conceptos dentro de la clase, ustedes se van a ir fijando en eso. Pero la estructura va a ser similar, por lo menos, de las clases de autonómico y, bueno, las que vienen también después, que tiene que ver con, de cada grupo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con características farmacocinéticas, obviamente distintivas o de un farmacotipo, ¿ya? Mecanismos de acción, que eso es algo que probablemente ustedes tienen un poco empíricamente adquirido de sus clases de fisiología y de fisiopatología. Algunos usos terapéuticos puntuales, que eso lo podemos precisar en los talleres, ya, no es, obviamente, la finalidad de esta farmacología de sistemas de tercer año, porque solamente lo ven ya en cursos más clínicos. Lo importante es que ustedes adquieran los primeros dos puntos, que son farmacocinética y farmacodinamia. O sea, si les preguntan, oye, no sé, ¿qué pasa en una intoxicación por órgano fosforado? Que ustedes sepan qué es lo que un órgano fosforado, qué es lo que hace y por qué produce un toxidrome, ¿cierto? Y, obviamente, transversar a la farmacología algunos eventos, efectos adversos o reacciones adversas, ¿ya? Entonces, primero, obviamente, hay que recordar desde la fisiología cuáles son los efectos de la cetircolina, como mediador, ¿cierto?, de los distintos sistemas, ¿ya? Entonces, vamos a partir de atrás. Primero, clasificando, ¿cierto?, el sistema nervioso periférico, en el cual tenemos el sistema nervioso somático y el sistema autonómico, ¿ya? Dependiendo un poco de la división, ahí hay gente que lo puede clasificar distinto, digamos, pero, obviamente, por una división anatómica y funcional, clasifica dentro de la misma rama, ¿cierto?, los tres tipos, que son el sistema nervioso simpático, el parasimpático y la división entérica o sistema nervioso entérico, ¿ya? Hay una conformación que depende, obviamente, del tipo de sinapsis y la localización, ¿cierto?, del ganglio a nivel del órgano, ¿cierto?, permite esta liberación de los neurotransmisores y el efecto farmacológico del agonismo, por si lo llamamos así, que es lo que vamos a ver en esta primera clase. Obviamente hay diferencias con el sistema somático que tienen que ver principalmente con el control voluntario, ¿cierto?, todo el sistema autonómico está diseñado para, uno, la respuesta aduida, que está principalmente asociado al sistema adrenérgico, división simpática, y todo el resto que es la regulación un poco meostática, que tiene que ver con la regulación principalmente de los sistemas meostáticos a nivel cardiorespiratorio, ¿cierto?, endocrino, motilidad intestinal, ¿ya?, todas esas probablemente cosas que ustedes ya vieron en sus clases de fisiología. Entonces vamos a partir, pues como la idea es que ojalá vayamos participando, porque si no voy a estar, en teoría, dos horas hablando y esto va a ser un poco unidireccional, ¿ya? Vamos a partir con una pregunta, ¿ya? Dice, la característica distintiva de las eferencias autonómicas, tenemos aferencias, ¿cierto?, y aferencias respecto a las somáticas, ¿cierto?, nosotros definimos esta clasificación, es que las autonómicas, ahí está, producen contracción esquelética, regulan la secreción mediante motoneuronas, ejercen efectos por sinapsis bineuronales, o tienen efectos solo sobre receptores nicotímicos. Entonces, si alguien quiere contestar, o nos vamos al al chat, ¿alguien quiere contestar la pregunta o yo doy la libertad o necesitamos a los participantes excepto el doctor López, ¿alguien quiere contestar? ¿alguien quiere contestar? ¿no? A ver, Nicolás Rojas, ¿está por ahí? Sí, creo que o lo... Ya, ¿qué le parece la pregunta? ¿Cuál sería su respuesta y por qué? Ya, sería la C, más que nada por Descartes, porque la A en realidad sería la musculatura lisa, la B, la motoneurona tiene que ver con el sistema somático, ¿cierto? Por la placa motora y todo eso, y la D sería más bien los muscarínicos, entonces por Descartes me quedara C y elegiría eso. Ya, ¿y algún fundamento positivo por el cual usted diría que son bineuronales? Está bien por Descartes, obviamente es una forma completamente loable, ¿cierto? He contestado una pregunta, ¿cierto? Pero si nos vamos un poco más al... a la parte de fundamento. Claro, está bien, ¿cierto? Son sinapsis bineuronales, ¿cierto? Y como sale acá, ¿cierto? En general, si uno ve las referencias del sistema nervioso central hacia los distintos órganos, obviamente el sistema deferentes somático, como bien decías tú, obviamente está asociado a receptores nicotínicos, ¿cierto? O la placa motora, ¿cierto? Eso es algo que vamos a tocar en algún momento de la clase, ¿cierto? Pero lo que está en verde ahí y lo que está en azul o celeste son las principales diferencias. Si ustedes se fijan, tenemos dos peluditas rojas que se llaman, ¿cómo? Para que repasemos un poquito de... neuronatomía o... Bueno, está en una estructura bastante simplificada la neurona, ¿cierto? Pero... ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre eso. ¿Cómo se llama el cuerpo? Toma, ¿cierto? Y esto es el cuerpo, ¿cierto? La vendrita, ¿cierto? Que genera una sinapsis, como dice acá, que está asociada a una referencia, que en este caso es nicotínica, si ustedes se fijan, está hablando del sistema colinérgico, ¿cierto? Las neuronas, voy a llamarlo de alguna forma, preganglionares, son todas nicotínicas. Y en el caso de las segundas sinapsis, ¿cierto? Va a depender un poco del sistema, ¿cierto? Tenemos que generalmente la referencia del sistema simpático es noradrenalina, ¿cierto? Nor epinefrina, que tiene efectivamente sobre los vasos y el sistema cardiovascular. A nivel de las glándulas generalmente es muscarínico y la glándula supernal, bueno, es una referencia nicotínica directa, es una regulación neuroendocrina distinta, ¿cierto? Y en el caso del parasimpático, bueno, las ambas referencias pueden ser micotínicas y en el caso de la posgarlionar muscarínica, que es la que regula la secreción de la dictaglándula, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con, tenemos dos sinapsis, obviamente, uno asume, ¿cierto? que la regulación va de una referencia central a periférica, pero obviamente se sabe que hay comportamientos duales, por eso se llama sinapsis bidireccional, esta es como la conformación básica, entonces lo que vamos a aprender en esta clase es, obviamente no vamos a hablar de neuroanatomía, ¿cierto? sino que vamos a ver los efectos farmacológicos de los distintos sistemas y cómo regulando eso yo puedo utilizar esta estrategia que se han utilizado, digamos, bastante antiguas, ¿cierto? como estrategia farmacológica, ¿cierto? y esto también tiene que ver con también la conformación neuroanatómica, obviamente esto es una simplificación, pero que tiene que ver con las referencias, ¿cierto? que salen de los distintos sistemas, ¿cierto? si hablamos generalmente del parasimpático, ¿cierto? ¿cuáles son las zonas con las cuales se generan estas referencias? ¿de dónde salen? si ustedes se fijan acá al lado derecho, tenemos la cadena, ¿cierto? la médula espinal, ¿cierto? que tiene referencias principalmente que son ¿cuál es esta zona? ¿qué significa C, T, L y S? cervical, torácico, lumbar y sacra, ¿cierto? entonces se fijan generalmente de los extremos, ¿cierto? tanto de la parte baja medular, ¿cierto? que son los pares craneales, y la parte sacra obviamente es la que va a inervar la parte del tubo digestivo, la vejiga, ¿cierto? el aparato genital, ¿cierto? de la parte medular, ¿cierto? cervical alta, va a ser corazón pues muy tubo digestivo, y así, ciertamente el par craneal 3, ¿cierto? el óculo motor, ¿cierto? tenemos el par 7, el facial, el hipogloso, son los que regulan la parte parasimpática, o sea, la liberación de acetilcolina, y el simpático es el que está principalmente a nivel torácico y lumbar, esas son las principales diferencias anatómicas, probablemente eso ya lo traían de sus clases de anatomía, entonces, una cosa es la conformación anatómica y la clasificación, y segundo, recordar que las neuronas post-andrenes simpáticas, ¿ya? pueden ser noradrenérgicas, que van a tener sus efectos probablemente en la segunda clase, sobre sus receptores alfa y beta, adrenérgicos obviamente, ¿cierto? ¿se acuerdan qué tipo de receptores son esos? alfa y beta, para recordar un poquito desde el farmacodinamia, ¿qué tipo de receptores son? acoplados a proteína G, acoplados a proteína G, ¿cierto? muy bien, ¿ya? por lo tanto, es una característica importante para la regulación, ¿ya? pero existen otros neurotransmisores, ¿cierto? que no son no adrenérgicos o no colinérgicos, ¿cierto? que tienen otros efectos, ¿ya? que eventualmente uno puede hablar de cosecreción o regulación, ¿ya? o cotransmisión, ¿ya? que puede ser el oxido nítrico, por ejemplo, el péptido final vaso activo o el neuropéptido I, que tiene efecto a nivel central, ¿cierto? nos conocen eso o lo han escuchado mencionar, ¿ya? el oxido nítrico, por ejemplo, ¿qué es importante? ¿o qué, 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 qué rol regulatorio tiene? ¿se dilatación? Claro, ¿cierto? más que nada, regulación del sistema cardiovascular, ¿cierto? se regula el tono vascular, obviamente tiene algunos efectos miocárdicos, ¿cierto? pulmonares, ¿cierto? y el péptido intestinal vaso activo, ¿se acuerdan del VIP? ¿dónde está ese? eso tenía que ver con el esfínter esofágico inferior, creo, ¿no? ya, puede tener algún rol la secreción gastrointestinal o la secreción gastrointestinal o la secreción intestinal, ¿ya? hay un receptor que también está con la proteína aquí que tiene que ver con la secreción gástrica, esto puede ser que la secreción neuroendocrina depende de la conformación del sistema nerviosentérico y obviamente los neuropéptidos son importantes en la regulación, ¿ya? entonces, en el caso del sistema parasimpático, bueno, el oxionítrico, ¿cierto? también es importante, ya que puede regular el tipo de respuesta, cuando son respuestas más hormonales o que dependen a veces, por ejemplo, de cambios transcripcionales, como lo vimos un poco en la clase, receptores son más lentos, ¿ya? en el caso del simpático, obviamente hay cosepresión con ATP, un neuropéptido B, que a nivel central puede ser importante para regular algún tipo de funciones que tienen que ver con la sensación de saciedad, la ganancia o reganancia de peso, ¿ya? o sea, esto no es tan lineal, hay una serie de otras respuestas que son un poco más complejas, ¿ya? pero farmacológicamente lo que uno estudia es la sinapsis coninérgica o la adrenérgica, ¿ya? y obviamente estos péptidos pueden tener cierto rol, ¿cierto? que pueden ser, como dice acá, no péptídicos, o en el caso de algunos que pueden actuar como neuroestarmisores a nivel, por ejemplo, entérico, como el gamma-aminobutírico, ¿cierto? o la 5-2-citriptamina, que realmente tienen que ver, eso lo vamos a ver después cuando vamos a la farmacología clínica del sistema gastrointestinal, pero regulan específicamente el peristaltismo, ¿ya? el peristaltismo o el complejo motor migratorio a nivel intestinal. La dopamina también, que es importante, la vamos a ver en la segunda clase, que tiene que ver con efectos a nivel renal, principalmente vasodilatación, bueno, y los oxionistios que ya algo describimos, ¿ya? Y acá este péptido es un enterocito del hígado proximal, donde realmente se determina la secreción de cloro, y esa secreción de cloro está determinada por la unión de este péptido a su receptor, y, ¿se acuerdan cómo se llaman esas dos cosas? ¿Puedo que sigamos repasando? ¿Qué es ese y a si y que genera AMP, aumenta la AMP? ¿De qué estamos hablando? Es la adenilato ciclaza. Eso, ¿cierto? O sea, un receptor agoblado de proteína G, ¿cierto? Y el segundo mensajero, ¿cuál es acá? El AMP-cílico. El AMP-cílico. Entonces, si se activa la PK-A, eso va a fosforizar el canal de cloruro, ¿cierto? Y va a determinar la secreción de cloro, ¿cierto? A nivel intestinal. Obviamente se secreta cloro y bicarbonato, ¿cierto? Entonces, cuando hay una sobreactivación de este sistema, que también está regulado desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista colinérgico, ¿cierto? Porque la acetilcolina es la que está arriba o arriba, aumenta, por ejemplo, mucho la secreción por este canal y se puede producir una diarrea con mucha pérdida de cloro, ¿cierto? Mediante del efecto ácido A, ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, más que nada vamos incrementando un poco la fisiología, ¿cierto? Hasta el momento vamos bien, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. No, ya. Entonces, yéndonos un poco a lo que hablamos de la teoría de receptores o lo que potencialmente sabemos de los receptores adrenérgicos y colinérgicos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo ocurría esto? O cómo yo podía separar los distintos receptores que tenemos acoplados a enlatociclasa, a canales iónicos y a diacilglicerol IP3. Entonces, en general, uno puede también separar estos tipos de comunicaciones celulares en los distintos sistemas, ¿cierto? Tenemos, ligeramente, el sistema adrenérgico está asociado a receptores adrenatociclasa, tanto los beta-1 y beta-2 como los alfa-2, ¿cierto? Especialmente son tres sinápticos. Muscarínico 2 y 4, que vamos a ver después la importancia de la regulación de la secreción gástrica y a nivel del epitelio bronquial que tienen que ver con el segundo mensajero AMP-signo, ¿cierto? En el caso de los receptores acoplados a canales iónicos, ¿cierto? Estamos en los nicotímicos colinérgicos que van a generar un cambio del potencial, ¿ya? Hay una parte que tiene que ver con, que probablemente te lo vamos a ver la próxima semana, que son algunos bloqueadores neuromusculares que actúan, ¿cierto? a este nivel y pueden producir cambios en el potencial de membrana posináptico, ¿ya? Y los alfa-1 y los muscarínicos colinérgicos 1, 3 y 5 que están acoplados a la vía diacilicerol y P3, cuyo segundo mensajero es el calcio, ¿cierto? En el cual va a determinar estos cambios en el patrón de contracción o relajación de los distintos territorios, ¿cierto? Entonces, esto es como un poco pensando y repasando lo que es un poco la teoría de receptores y esto aplicado al sistema de energía y colinérgicos. Por lo tanto, no hay un tipo de receptor específico, sino que depende de la subpoblación de receptores el efecto que yo voy a tener. Entonces, para en teoría yo saber qué es lo que va a pasar con un agonismo o un antagonismo, debo probablemente conocer qué es lo que hace cada tipo de receptor. Me voy a pedir el detalle, pero más o menos que sepan, ¿cierto? De acuerdo a esta diapositiva, cómo se va regulando la comunicación en el sistema en este caso colinérgico. Entonces, vamos a repasar, vamos a seguir haciendo algunas preguntas que son un poco específicas, pero que tienen que ver con pensando en el conocimiento que ustedes tienen que repasar. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, la farmacodinamia de la estimulación colinérgica, ¿cierto? o simpático-bimética, o sea, perdón, parasimpático-bimética a nivel de la musculatura lisa bronquial? Entonces, la idea es que ustedes repasen después en su casa, tranquilos, cuando tengan más tiempo, digamos, en este caso estamos hablando del sistema colinérgico, por lo tanto, nuestro mediador, nuestro ligando, nuestro agonista es la acetilcolina, que se va a unir a un tipo de receptor, ya sea musculínico-nicotínico, va a producir un efecto. Entonces, ¿se acuerdan si ustedes hacen fisiología o tienen alguna noción? ¿Qué es lo que puede generar esta unión y cuál es el efecto? ¿Se acuerdan? ¿Qué produce el acetilcolina a nivel de la musculatura lisa bronquial? ¿Alguien que esté por ahí? Bronco-concricción, ¿cierto? Bronco-concricción, ¿cierto? ¿Y eso cómo se produce? Bueno, obviamente hay que recordar, uno, que la subpoblación de receptores musculínicos es diferencial, cuando están los mismos en todas partes, ¿cierto? Hay algunos que pueden ser pre-canglionares, otros po-canglionares, a veces el mismo subtipo receptor y su rol es distinto, obviamente los receptores pre-canglionares estimulan o determinan cierto grado de recaptación del neurotransmisor, por lo tanto disminuye el neurotransmisor en el espacio sináptico. De los po-canglionares tenemos y el M2, ¿se acuerdan que dijimos que el M2 está acoplado a proteína G? Y el M3 está acoplado a IP3 calcio, o sea, GQ. Entonces, en general, la estimulación, en este caso, de la vía M3 va a aumentar el calcio y va a producir contracción, ¿ya? Obviamente es un efecto que está mediado por la sinapsis colinérgica. Cuando tenemos efecto directo en la célula muscular, por ejemplo, por efecto beta 2, ¿cierto? En el caso de algunas fosfodiesteras, algunos préptidos podemos tener también estimulación de esta vía de forma directa, pero lo que va a ocurrir es que vamos a tener fosforilación de algunas proteínas que van a disminuir, ¿cierto? la disponibilidad de calcio citosólico y eso va a determinar una relajación. Por lo tanto, como mensaje, obviamente el efecto que yo voy a evaluar en este caso el sistema colinérgico va a estar dado por el tipo de receptor, la ubicación del receptor y el segundo mensajero, ¿ya? Pero en general, el mecanismo, ¿cierto? que uno determina farmacológicamente a la concentración de un agonista por efecto M3 es broncoconstricción. Eso. Obviamente, no vamos a entrar en detalle con todos los sistemas o entonces vamos a ir desde el punto de vista de la farmacología puntualizando qué es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos un agonista colinérgico? O sea, pensando que primariamente es importante que repasen los efectos porque en el caso cuando hablemos de agonismo hay que saber qué efecto producen los distintos sistemas, ¿ya? Cuando hablamos de efecto parasimpático-mimético nos vamos a referir al efecto de la acetilcolina al unirse al receptor que la mayoría de los efectos, ¿cierto? Una gran mayoría como dice ahí son muscarínicos, la minoría son nicotínicos, pero en general pueden ser los dos, ¿ya? Dependiendo de la concentración. Principalmente tenga una baja concentración y una alta afinidad probablemente va a predominar en el efecto muscarínico, ¿cierto? A no ser que tenga o que esté mirando una placa neuromuscular, ¿cierto? Y aquí está la estructura de la acetilcolina, ¿ya? Que es la que nos va a producir nuestros efectos. Si uno mira la estructura ¿les llama algo la atención? Pensando en su... No, nos metamos, digamos, en la cosa química, pero específicamente si uno ve la estructura y dice ya, tengo una molécula, ¿cierto? que es bastante ubicua, ¿cierto? en el espacio sináptico y tiene que tener un efecto en el receptor, la unión al receptor, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la capacidad del, en este caso, del ligando, que sería la acetilcolina, de unirse a un receptor? ¿Se acuerdan? Ligando receptor o farmacoreceptor. Le voy a dar tres alternativas. Afinidad, eficacia o potencia. Afinidad, profe. Afinidad, ¿cierto? Entonces, la afinidad depende de la cantidad de acetilcolina que haya, ¿cierto? Y de la, ¿cierto? De la interacción fármaco-recepto. ¿Cómo se une al receptor? Realmente, eso va a producir algunos cambios conformacionales, ¿cierto? Pero en general, el efecto va a estar determinado por la cantidad de acetilcolina que hay en el espacio sináptico. Entonces, en general, como definimos, la mayoría de los efectos son muscarínicos y eso va a depender de dónde se produce el efecto. Por ejemplo, si tenemos a nivel del miocardio, por ejemplo, auricular, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan por qué es importante el miocardio auricular? Porque ahí es donde se empieza la contracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué receptor o qué tipo de receptor va a haber y cuál es el efecto colinérgico o parasimpático-mimético en el caso de la frecuencia cardíaca? ¿Alguien se acuerda? ¿Los M2? Los M2, ¿cierto? Bueno, algunos tienen el PPJ, ¿cierto? Pero un agonista muscarínico va a tener efectos sobre los M2 que están principalmente en el miocito auricular y eso va a tener un efecto del segundo mensajero, ¿cierto? Que va a disminuir el MP cíclico y también va a aumentar la conductancia del potasio produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Y eso es porque últimamente tengo menor efecto activante sobre las células del miocito auricular que son las que van a conducir el estímulo hacia el ventrículo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que se genera un estímulo nodal a nivel del novo sinusal y eso se conduce por las distintas ramas, ¿cierto? Hacia por el las de G, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Activación de canales de potasio, ¿cierto? Que están cercanos a la célula marca paso y eso va a encercer el potencial porque baja la frecuencia, ¿cierto? Y eso va a determinar si uno mira el potencial, que eso probablemente se lo podemos discutir después de las clases de cardiovascular o lo que recuerden de sus clases de fisiología, ¿cierto? Que hay efectos sobre el potencial fase 4, ¿cierto? Que esto en teoría es la condición en azul, ¿cierto? Que es el potencial de acción normal, ¿cierto? Y el rojo que obviamente está pendiente de la fase 4, ¿cierto? Cambia, baja la pendiente y se aumenta la distancia entre los complejos y eso va a depender ¿por qué? ¿Por qué digo usted que pasa esto cuando yo activo los canales de potasio? ¿Por qué cambia el potencial así a asa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce estrés dromotropismo negativo? Que sería un efecto colinérgico, o sea, si yo les pregunto ¿cuál es el efecto colinérgico en el caso del miocito auricular? Es dromotropismo negativo ¿Por qué cae el potencial diastólico? ¿Se acuerdan? Porque al activarse los canales de potasio la célula alcanza como un nivel más negativo entonces se demora más en llegar al potencial umbral y por eso cae como la velocidad de conducción Claro, ¿cierto? Cae la velocidad de conducción Bueno, hay otras corrientes ¿cierto? La corriente de FAN y por ejemplo eso es lo que pasa con el potencial diastólico esto hace más lento por lo tanto le cuesta llegar al potencial en este caso al potencial de membranas ¿cierto? que va a determinar la despolarización obviamente esto hace que también hay otros efectos ¿cierto? que están asociados a la reducción de la fuerza contractil y eso determina un inotropismo negativo que son obviamente factores que son dependientes de la estimulación colinesis ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto pensando en lo mismo sobre la resistencia vascular? ¿Qué pasa en el endotelio? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el factor determinante a nivel del endotelio? ¿Se acuerdan? ¿O les suena? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el efecto colinérgico a nivel endotelial? Bueno, esas cosas ahí las pueden buscar después y obviamente las vamos a repasar un poco en el taller pero digamos va en el mismo sentido ¿cierto? ¿Qué puede pasar en el endotelio? ¿O es la resistencia vascular? ¿Hay paso de dilatación? Claro, ¿cierto? ¿Y eso está mediado por qué? No, era oxidonítrico, ¿no? Puede ser, es una vía, ¿cierto? ¿Y eso cómo se da? Creo que era bradiquilina. ¿Ya? ¿Pero cuál es el...? Bueno, eso, bueno, obviamente algunas cosas en amarillo se las voy a dejar de área, las podemos discutir en el taller, ¿cierto? Pero el efecto endotelial tiene que ver realmente qué es lo que estoy mirando, si esto es un efecto directo sobre el endotelio de la acetilcolina o en este caso va a ser algo que está mediado vía célula muscular lisa, ¿cierto? Y ahí obviamente es otro efecto. Puede ser que la comunicación o el efecto sobre la resistencia vascular está gatillado por el efecto del mediador sobre el tono vascular, y el tono vascular está dado por la célula muscular lisa, ¿cierto? Entonces una cosa es que el endotelio determine un mediador que va a ir a la célula muscular lisa o en este caso, por ejemplo, si tengo un endotelio disfuncional, ¿cuál es el efecto directo del ligando sobre la célula muscular lisa? ¿Ya? Que son dos cosas distintas, ¿ya? En el tracto gastrointestinal, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto colinérgico? Si uno dice tengo probablemente un efecto colinérgico aumentado, ¿qué pasa con la motilidad y la secreción? ¿Qué es lo que se recuerdan ustedes de sus clases de fisiología? Aumentan ambas, ¿sí? Claro, aumentan ambas, ¿cierto? Y obviamente eso tiene otra regulación, ¿cierto? Hay agonistas muscarídicos que van a aumentar en este caso la respuesta salivatoria, ¿cierto? ¿Cómo se llama técnicamente? Cuando alguien salía mucho se alorrea, ¿cierto? Se alorrea, muy bien, ¿cierto? Producción de ácido gástrico, ¿cierto? Ahí puede haber síndromes asociados a la hipersecreción, ¿ya? Aumento de la producción de jugo pancreático, aumento de peristalsis, ¿cierto? Y aumento del tono, ¿cierto? De la vejiga, ¿cierto? O sea, todo eso tiene una correlación que es un poco que vamos a discutir en el seminario con el caso clínico entre el mediador que está aumentado y el efecto en el órgano blanco, ¿cierto? Que esto es un efecto fisiológico, ¿cierto? Obviamente si yo tengo un agonista o algo que aumente el segundo mensajero va a aumentar esta respuesta, ¿cierto? Por eso es importante conocerla, ¿cierto? Si le llega un paciente con esto, ¿cierto? Ustedes probablemente van a decir, ah, tiene un síndrome colinérgico. Eso es lo que me interesa que entiendan, ¿cierto? Con todas estas cosas. Se puede hacer que saber los efectos, ¿ya? En el caso de la secreción gástrica, obviamente ahí hay cosas que pueden variar un poco, ¿cierto? Que probablemente ya las vieron en sus clases de fisiopatología, ¿cierto? Que hay una actividad vagal que es basal que determina una motilidad y una secreción basal. Porque normalmente cuando uno no come no tiene la boca seca, ¿cierto? A no ser que tenga algo patológico, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Como qué? ¿Qué es lo que posee de boca seca, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama la boca seca? Vámonos para el otro lado, ¿eh? Repasemos semiología. ¿Cómo se llama boca seca? La seroplastomía. Muy bien, ¿cierto? Si tengo boca seca y ojos secos, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Sospecha de aquí? La seroplastomía, pero el síndrome de Siogren. Muy bien, ¿cierto? Claro, con factor remativo positivo y todo eso. Entonces, claro, para eso sirve. Entonces, chuta, inérgico, ¿cierto? Entonces, esta secreción basal va a determinar, por ejemplo, que a nivel de la neurona entérica, ¿cierto? Esta sinapsis estimulatoria que va a determinar un poco el cambio de ayuno en la actividad, en el caso cuando hay presencia de un alimenticio, va a determinar, por ejemplo, la liberación de gastrina, ¿cierto? En el antrogástico. Se va a extender el antrogástico y va a liberar gastrina, por la célula G, que es un determinante a nivel endocrino, ¿cierto? De la estimulación de la célula parietal y la producción de ácido clorhídrico. Pero también hay un efecto regulatorio o regulatorio inverso, digamos, si uno lo piensa así, o inhibitorio de la misma acetilcolina sobre la neurona posganglionar porque, entonces, claro, si tengo contracción tengo que tener relajación. Y eso va a estar determinado en parte, uno, por la liberación de somatostatina que va a inhibir a la célula G y por otra parte la misma acetilcolina que va a estimular receptores muscaríricos y va a determinar la secreción gástrica, ¿ya? Todo eso obviamente está regulado y va a determinar que bajo ciertas condiciones el alimento pueda ser digerido o empezar, ¿cierto?, su digestión con una secreción inducida por alimento de ácido clorhídrico, ¿cierto? Pero hay una secreción basal, ¿cierto?, que es nocturna y que está también determinada por la actividad vagal. Entonces, a modo de resumen, ¿cierto?, en el caso del efecto gástrico o gastrointestinal va a estar determinado un poco por el tono basal que está dado por el tono vagal que es parte del sistema parasimpático, ¿cierto?, la liberación neuronal, ¿cierto?, en este caso asociado a la sinapsis postsináptica y la regulación local que puede estar determinada por péptidos, como decíamos acá, que pueden inhibir la secreción o estimular, en este caso, a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico. Entonces, por ejemplo, si aumenta mucho el ácido clorhídrico, por ejemplo, en estado de hipersecreción o una úlcera péptica, eso va a inhibir, ¿cierto?, la secreción porque va a hacer que la célula G libere menos gastrina y eso solamente va a determinar que frene un estímulo para la secreción gástrica. La gastrina también estimula a la célula parietal. Entonces, el efecto va a depender, como decíamos en las diapositivas antes, del mediador, en este caso, de la gastrina, de la célula que se estimula o se inhibe y del tipo de receptor. Vámonos ahora a la clasificación. Realmente, esto de la secreción gastrica es un ejemplo. No vamos a ir, no vamos a hacer por sistemas completos, pero la idea, digamos, es que ustedes se hagan un ejemplo, ¿cierto?, en cada sistema. Es un poco lo que idealmente deberían repasar. Entonces, cuando clasificamos los agonistas muscarínicos, ¿cierto? Si tengo un agonista muscarínico pensando en un agonismo completo, ¿cuál va a ser el valor de alfa? ¿Se acuerdan de la actividad intrínseca? ¿Se acuerdan 100% o 1? 1, ¿cierto?, claro. Entonces, tenemos un agonista completo que es el que se volviera al receptor y va a producir el 100% o el porcentaje mayor del Emax, ¿cierto?, puede ser que no vamos a requerir, o sea, tenemos una respuesta completa, pero no una ocupación completa del receptor, ¿cierto?, los receptores de reserva. Entonces, tenemos algunos que van a producir efectos, que en este caso actúan como agonismo, que son los ésteres de colina, algunos que son algunos derivados sintéticos y algunos fármacos de síntesis, que esos probablemente tienen más aplicación en algunas patologías del sistema nervioso central, como el Alzheimer, que son algunos agonistas directos del receptor M1, que no me hablaba del M1, llegamos a estar 4 o 5, pero generan efecto de acuerdo a su estructura sobre el receptor en forma directa debido a la interacción fármaco-receptor, ¿cierto?, y los de acción indirecta, ¿cierto?, que pueden ejercer efectos sobre muscarínicos y nicotínicos, ¿cierto?, los que están acá, estos pueden ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa, entonces, ¿se acuerdan lo que hacía la acetilcolinesterasa? ¿cierto?, ¿degrada la acetilcolina que está en la hendidura sinóptica? Claro, ¿cierto?, entonces, si yo inhibo la enzima, ¿qué va a pasar con el tono colinérgico, aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, entonces, por eso tengo un efecto colinergio, o sea, es un agonista indirecto porque no estoy, estoy aumentando de forma indirecta la interacción fármaco-receptor, entonces, hay modificaciones químicas que se hacen a estos agonistas que hacen que probablemente tengan mayor resistencia a esterasa, o aumenta su vida media, y lo otro es que producen menor activación de receptores nicotímicos, por lo tanto, privilegio los muscarínicos que son los que me producen más efecto, ¿ya? Entonces, si es que yo voy a, yo comparo, por ejemplo, voy a comparar dos patrones de activación del receptor, por ejemplo, muscarínico, ¿cierto? Y uno tiene mayor afinidad y otro menor afinidad por el receptor muscarínico, ¿cierto? ¿Cuál va a tener en teoría mayor potencia? ¿cierto? ¿Uno que tenga mayor o menor afinidad o no tiene que ver la potencia con la afinidad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo definíamos potencia potencia farmacológica? Era la concentración necesaria de un fármaco para producir un efecto. ¿Ya? Entonces, sí, tenemos que, por ejemplo, la KDE es más chica para un receptor muscarínico, ¿qué significa eso? Es más afín. Claro, ¿cierto? Y obviamente ejerce el mismo efecto o un Emax a menos dosis, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar con las modificaciones. O sea, yo optimizo eso para tener una respuesta agonista más potente en este caso, que eso sería lo correcto, es hablar de potencia, ¿ya? ¿Cuáles son las características farmacocinéticas en general se absorben bajo, tiene un bajo porcentaje de absorción por vía oral, ¿ya? Por tanto, se absorben poco, ¿cómo es la biodisponibilidad? ¿Alto o baja? ¿A una misma dosis? ¿O una dosis oral? Baja, ¿cierto? Entonces, todo puede ser altamente hidrolizado y otras esterazas ahí. Y generalmente, la administración tópica es como la que más tiene utilidad clínica, ¿cierto? Como colirios. ¿Sabes lo que son los colirios? Son las gotitas para los ojos, ¿no? Claro, como colirios. Entonces, efectos hay que, obviamente, hay que saber qué produce un agonista colinéstico en la pupila o en el músculo ciliar. ¿Ya? En la metabolización la mayoría es por CIS3A4, por lo tanto, ese es un citocromo importante, ¿o no? O un citocromo que está en disminución o en la menor disminución. No hay mucha interacción o el CIS3A4 es importante para el metabolismo. Es bastante importante, por lo tanto, puede haber interacción ahí, por lo menos de inducción, inición, y la expresión principalmente es por filtración. Y ahí tenemos uno de los agonistas clásicos, esto que es el betanekol, entonces, fíjate, una estructura parecida a la, curiosamente, la modificación que tiene acá de algunos grupos metinos lo hace, probablemente, un poquito más resistente a las esteras, ¿cierto? Pero en general, esta es como la característica del grupo de los colinérgicos directos. Las reacciones adversas de los agonistas directos va a depender, como muy bien dice la palabra, del agonismo sobre los receptores. Entonces, hay efectos que tienen que ver, como sale acá, por ejemplo, a nivel ocular, sobre la pupila, que hay que saber, obviamente, cuál es la respuesta fisiológica para saber cuál es la reacción adverso a un agonismo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un agonismo y cuál es el efecto a nivel de la pupila? ¿Qué pasa con un efecto agonista colinérgico? Tenemos dos opciones, ¿midriase o miosis? Miosis. ¿Y ahí eso cómo se produce? ¿Por qué hay miosis? ¿Cuál es el mecanismo de la luz? Porque, claro, si hay mucha luz, obviamente, la pupila se da contería, ¿cierto? Entonces, hay un músculo, ¿cierto?, que está ahí. Ahí lo tienen, ¿cierto?, el esfínter de la pupila, ¿cierto?, que está inervado por fibras parasimpáticas. Entonces, obviamente, lo que ocurre es que lo que se estimula es la contracción y se cierra el lume, ¿cierto? Entonces, bueno, pueden haber otras cosas en otro sistema, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero algo discutido, puede haber hipotensión, ¿cierto?, broncoconstricción. Obviamente, estos efectos son bloqueados por antagonistas muscaninos que es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte de la plaza, ¿cierto? Hay un cuadro, ¿cierto?, que también se asocia a un cuadro colinérgico, ¿cierto?, que, bueno, hay algunos derivados colinérgicos, ¿cierto?, de la muscarina que se llama la intoxicación por hongos, se llama misetismo, ¿ya?, que ha estado de moda, obviamente, en esto se han puesto hongos graves es otra cosa, ¿cierto?, hay efectos de la replicación celular, pero hay un grupo, ¿cierto?, que puede producir esto, que es una intoxicación aguda, o sea, síndrome colinérgico muscarínico agudo, que puede producir síntomas entre 30 minutos, 120 minutos, y lo típico, puedo decir dolor abdominal, vómito, diarrea, se alorrea, entonces, claro, tengo una clínica colinérgica, ¿ya?, obviamente no es grave, hay otros causos donde puede haber neurotoxicidad, donde son cuadros colinérgicos o nicotímicos, que es lo más frecuente, que son más tardíos, ¿ya?, y puede haber un efecto central, bueno, entonces se ocupaba esto, bueno, lo típico, el consumo, o efectos centrales o usos ya más chamánicos, estos ritos y cosas donde había efectos de alucinosis, donde se veía que probablemente hay un efecto importante a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto?, entonces ahí la pregunta que cae el cajón, ¿qué característica tendrá que tener un agonista colinérgico para que pase el sistema nervioso central o para que tenga un efecto? ¿Qué característica, pensando en su, en sus propiedades fármaco, fármaco cinéticas? ¿Tiene que ser bastante liposolubles para atravesar la barrera matencefálica? Claro, se tiene características de tamaño, ¿cierto?, que probablemente pueden atravesar barreras, ¿cierto?, y obviamente generar efecto a nivel central, o sea, probablemente si uno digo, si tengo un efecto colinérgico central, probablemente, claro, tengo receptores colinérgicos o receptores muscarínicos o nicotínicos a nivel central, ¿cierto?, eso tiene que ser así porque no tengo mucha opción, ¿cierto?, hay, obviamente, no se puede mudar farmacológicamente, no me he estado en detalle, pero hay algunos fármacos que se ha visto que pueden tener algunos efectos, como hoy decía la compañera ahí, la compañera fue lo que habló, ¿cierto?, no era compañera, ¿cierto?, atraviesan la barrera, ¿cierto?, puede ser actividad por algunos receptores como el M1, puede haberse algunos usos terapéuticos, bueno, acá está un esquema bastante simple, pero pueden tener, digamos, con potenciación de efectos de memoria, ¿cierto?, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, o la demencia, obviamente hay efectos adversos, ¿cierto?, que pueden ser temblores, ¿cierto?, cuadros de distonía, ¿ya?, o acitación psicomotora, ¿ya?, que eso puede ocurrir realmente como efecto anticolinérgico, pensando en efectos adversos, ¿ya?, por lo tanto, una cosa es el efecto terapéutico, otra cosa es el efecto adverso, ¿cierto?, o la reacción adversa, ¿cierto?, ¿se acuerdan cuál es la principal diferencia junto de una reacción adversa y un error de medicación? ¿se acuerdan cuál era? ¿se acuerdan cuál era? ¿se acuerdan ya? ¿me olvidaron? ¿qué pasaba con la predicción de la reacción complecida, complecida? o sea, obviamente, si yo sé el efecto, ¿cierto?, obviamente la medicación es predecible, hay efectos que no son predecibles, ¿cierto?, de la reacción adversa, ¿ya? eso con respecto a los directos, con respecto a los indirectos, ¿ya?, obviamente va a depender de este efecto que dijimos de aumentar la vida media de la cetilcolina en el terminal sináptico, o sea, afectan, en este caso, el proceso de degradación, lo inhiben, por lo tanto, aumenta la vida media y potencian el efecto posináptico, ¿ya? Puede haber potenciación también de la liberación de la cetilcolina, ¿ya?, que eso va a depender, bueno, obviamente del mecanismo que yo estoy mirando, ¿cierto?, ¿se acuerdan cómo se liberaba la cetilcolina? ¿O de qué depende la liberación presináptica? ¿Del ingreso de calcio? Claro, ¿cierto?, es un efecto importante, ¿cierto?, entonces eso va a depender del estímulo que va a determinar la liberación de calcio, ¿cierto?, en este caso, si hay, por ejemplo, un receptor al revés, porque va a producir recaptación que ese receptor se inhiba, ¿cierto?, obviamente la duración del efecto va a depender de cómo se una este fármaco o cómo inhiba la cetilcolina esterasa, ¿cierto?, pensando en el tipo de unión, ¿cierto?, pensando en que si yo voy a inhibir de forma competitiva o no, y eso obviamente va a tener una directa relación con la cinética de la duración del efecto, ¿ya? de acuerdo a eso nosotros podemos definir por vida media la acción, ¿cierto?, uno de acción corta como un heterofonio, otros como intermedia como la neostigmina o la piridostigmina y otros irreversibles como los órganos fosforados, ¿no? Entonces lo que ocurre es que si tenemos uno reversible, ¿cierto?, por ejemplo, ya sea la acción intermedia como la neostigmina, se va a unir, ¿cierto?, al sitio catalítico y eso va a producir que esta unión va a inhibir, disminuir la actividad colinesterásica y dependiendo de la interacción, ¿cierto?, la hidroxilación, la hidroxilación, perdón, que va a depender que se salga la enzima, en este caso, el inhibidor del sitio catalítico, puede ser más rápido o más lento y eso va a depender un poco la duración del efecto de división de la enzima, y eso va a estar en relación directa con la magnitud de la estimulación posináptica o de los síntomas, ¿cierto?, entonces, obviamente, si yo tengo una acción reversible, ¿cierto?, ¿se acuerdan cómo yo puedo revertir esa acción pensando en un agonismo o un efecto farmacodinámico? ¿Cómo yo hago para, en este caso, si tengo, por ejemplo, un antagonismo competitivo, ¿cómo yo desplazo ese equilibrio? ¿Qué es lo que puedo hacer? Aumento el agonista completo. Claro, ¿cierto?, y al revés, pues si tengo un irreversible, igualmente, ahí no tengo mucha opción, pues tengo que esperar, obviamente, que pase el efecto o generar otra vía de activación, ¿cierto?, pensando en el estímulo posináptico, el efecto nicotínico, ¿cierto? Entonces, en resumen, tenemos, obviamente, sinapsis simpática y parasimpática, obviamente, las dos van a depender un poco del efecto de la acetilcolina, ya sea la anula presináptica o en este caso del órgano efector, entonces hablamos de parasimpático-biméticos, uno, de acción directa, recordar, ¿cierto?, la diferencia con la médula adrenal, ¿cierto?, que es nicotínico, y algunos efectos muscarínicos que van a depender un poco del agonismo M1 a nivel central, pues hay efectos a nivel de los vasos sanguíneos, pero todos estos efectos muscarínicos van a tener una cinética que va a depender un poco del tipo de receptor, ¿cierto?, y la vida media del agonista, ¿cierto?, si tiene una modificación que lo hace más resistente a este raza, ¿cierto?, o no, ¿ya?, y los efectos nicotínicos se ven principalmente en la unión neuromuscular, ¿cierto?, de los directos, o sea, de los indirectos, obviamente hay efectos que son más nicotínicos que muscarínicos, ¿ya?, y eso van a depender obviamente si tengo derivados del amonio terciario o cuaternario, si son reversibles o irreversibles, ¿cierto?, como la neostigmina o en el caso de los órganos fosforados que son terciarios pero son irreversibles, ¿ya?, por lo tanto el efecto va a depender obviamente si de acción o de la unión fármaco-receptor, pero también cuánto se va a demorar, ¿cierto?, en liberar, ¿cierto?, al enzima para que vuelva a estar disponible, ¿cierto?, para generar su acción colinesterásica, ¿ya?, entonces realmente hay algunos que de acuerdo al perfil, ¿cierto?, de acción yo los puedo utilizar probablemente en un tipo de disfunción por ejemplo muscular que en otras, ¿cierto?, aumentar la indicación pero, por ejemplo, algún paciente con debilidad muscular yo necesito aumentar el tono con una debilidad importante, por ejemplo, en algunas patologías optimales como la miastenia grave yo puedo utilizar estos fármacos de base para tratar la debilidad muscular porque es lo que se puede utilizar, entonces realmente yo trato de utilizar fármacos que probablemente van a tener un perfil de este tipo, ¿cierto?, que tienen efectos probablemente un poquito más a largo plazo, ¿cierto?, en el caso de los acá que son debilidad de un poco más cortos, más reversibles yo puedo utilizarlo en otro setting, por ejemplo, la neostigmina, bueno, también se puede utilizar esto en el caso de la miastenia grave pero hay algunos usos más a corto plazo, no sé, por algunos pacientes que tienen, por ejemplo, constipación en la cual tienen mucho hilo, posoperatorio, por ejemplo, se ha visto que puede mejorar la modificación motilidad intestinal porque eso tiene un fundamento, si yo inhibo la acetilcolina a esta casa, aumento la acetilcolina, obviamente voy a tener un efecto muscarínico en la musculatura que va a aumentar la motilidad intestinal, ¿cierto?, entonces, por eso sirve un poco aplicar estos conceptos, ¿cierto?, que es lo que estoy hablando, qué tipo de agonismo y cuál es el efecto farmacológico, ¿ya? cada uno, pero estamos, desde el punto de vista teórico, clasificando los distintos agonistas, estamos echando en detalle que se tienen que saber todos los agonistas colinérgicos tienen que saber que hay agonistas directos, reacción directa y algunos indirectos que el principal blanco es la acetilcolinesterase, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿No? Ah, profesor, ¿todo bien? Ya. Obviamente, de acuerdo al tipo de efecto, ¿cierto?, y hay algunas contraindicaciones clínicas que son importantes, ¿ya? Yo tengo pacientes que al punto de vista fisiopatológico yo no puedo utilizar estos agonistas porque puedo exacerbar sus síntomas o su patología, ¿cierto?, por ejemplo, pacientes amáticos severos, pacientes con insuficiencia coronaria, con ulcera péptica o con incontinencia urinaria, ¿cierto?, entonces yo tengo que saber por qué, por ejemplo, un paciente con insuficiencia coronaria yo no le puedo administrar a un agonista colinérgico. ¿Le suena por qué o por qué yo no podría entrar a administrarlo o habría una precaución ahí importante que pasa en la insuficiencia coronaria, cómo yo puedo exacerbar la insuficiencia coronaria con un agonista colinérgico? ¿Alguien que nos pueda ayudar o apoyar? ¿Qué pasa en la...? Bueno, ya tuvieron clases de cardiovascular, ¿cierto? ¿O no han tenido clases cardiovasculares? Sí, profe. Ya, ¿qué pasa en la insuficiencia? ¿Cómo uno define insuficiencia coronaria? Es cuando se agota la reserva coronaria, que es la capacidad para como dilatarse de las coronarias. Muy bien, ¿cierto? Claro, entonces, ¿qué pasa si yo administro un agonista colinérgico en esa condición? ¿Podría ser que disminuya la perfusión coronaria por la caída de la presión? Claro, ¿cierto? Puede ser que hay vasodilatación, ¿cierto? Y baja la presión. Entonces, realmente, claro, si yo tengo un territorio que está ahí, que tiene un aumento de la demanda o una disminución de la oferta, puede ser peor, ¿cierto? Y en el caso de la incontinencia urinaria. Bueno, eso lo vamos a discutir en el seminario, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, para saber más, bueno, está el capítulo del Flores, que está bastante bueno, que habla de transmisión colinérgica. Eso, ¿ya? Ya, pues. Vamos a seguir ahora con los antagonistas, o no sé si quieren parar unos cinco minutos antes de seguir con los antagonistas, o seguímos, ¿no? Como ustedes... Si quieren, paramos unos cinco minutos, ¿no? Para que tomen aire. Se hidraten. Ya, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir acá. Vamos a... pausar la grabación. ¿Ya? Entonces, nos damos unos cinco minutos. Yo tengo las 17.02. En cinco minutos más seguimos la... la segunda parte que es más corta y la parte adenéfica hasta donde alcancemos. Ya, igual tenemos yo creo que hasta las ocho una buena hora para seguir. ¿Ya? Eso. Recording stopped. Nos vamos entonces a unos cinco minutos. a unos cinco minutos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ahora está, bueno, segunda parte y lo que alcancemos a ver de agonistas adrenérgicos, vamos a hablar de los antagonistas colinérgicos, ¿cierto? Entonces, para recordar, ¿se acuerdan cómo se define un antagonista? Después, esto es la farmacoinemia. Si digo, este fármaco es un, pues ya vimos los agonismos colinérgicos, ¿cierto? La clasificación, directo e indirecto. Entonces, tomando solo la palabra antagonista, ¿cómo yo defino un antagonista? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cómo? ¿Cuenta hablando ahí, Rocío? ¿Quién es? No, Macarena. 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 ¿Sería que tuviera un alfa cero? O sea, que no tiene alfa y tres. Ya. Claro, ¿cierto? O sea, se une al receptor. Claro. Y, en teoría, bloquea el efecto del agonista, ¿cierto? O sea, y no produce efecto por receptor. Esto es lo que quiero decir que no hay un efecto biológico. Igual hay una unión al fármaco, ¿cierto? Entonces, si nosotros definimos un agonista, una interacción fármaco-receptor con efecto parasimpático-mimético, ¿cierto? Nosotros podemos decir que tenemos, por ejemplo, un agonista como la pilocarpina, que va a tener un efecto farmacológico, ¿cierto? Asociado a un aumento de un segundo mensajero. Si nosotros bloqueamos ese efecto, se va a producir, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de, no sé, por la presión intraocular, que caiga la presión intraocular, ¿cierto? Entonces, para eso hay que saber cuál es el efecto, ¿cierto? A nivel ocular, ¿cierto? Lo que definí un poco en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan qué pasa ahí con la presión intraocular? ¿No? Bueno, eso ahí lo tienen que remasar, ¿cierto? Pero, en general, los efectos que un poco decíamos, pensando, por ejemplo, en el efecto endotelial, van a depender un poco qué es lo que estoy estimulando, ¿cierto? Por ejemplo, acá, otro ejemplo, la célula endotelial, si yo la estimulo directamente, o sea, pensando en que la cetíscola viene por la sangre y se une al receptor, va a activar, por ejemplo, la vía del calcio y P3, va a salir calcio, y eso va a producir, que es un, digamos, un, por llamarlo así, un cofactor importante para la estimulación del óxido nitrico endotelial, tiene que haber calcio y la arginina, entonces, se estimula el óxido nitrico endotelial y libera óxido nitrico. El óxido nitrico viaja, ¿cierto? A la célula muscular y va a producir relajación porque se estimula la proteína kinase G, ¿cierto? Esa es una vía. Pero si yo, por ejemplo, estimulo directamente la célula muscular por este receptor M1-M3, yo activo la vía del calcio, ¿cierto? Entonces yo digo, claro, probablemente puede tener una condición en la cual no tenga célula endotelial, o sea, una célula endotelial disfuncional, por ejemplo, una disfunción endotelial, ¿cierto? Que ocurre en los pacientes cardiovasculares. Entonces, obviamente, por eso, tengo que tener, ¿cierto? Precaución en administrar agonistas. Entonces, para eso tengo que saber los efectos fisiológicos, pero también qué puede ocurrir desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿cierto? Creo, asumo que en sus clases de cardiovascular probablemente vieron el concepto de disfunción endotelial, ¿cierto? O la definieron, por lo menos, ¿cierto? Para eso sirve, o sea, sirve desde el punto de vista de yo saber cómo farmacológicamente yo actúo en una condición fisiopatológica, ¿cierto? Por eso no es lo mismo un agonismo en un contexto normal que en un contexto fisiopatológico, ¿cierto? Ya. Sigamos, entonces. De los agentes antimuscarínicos, ¿cierto? Estamos hablando de antagonistas, ¿cierto? Colinérgicos o antagonistas muscarínicos. Estoy pensando en que son la mayoría, ¿cierto? Produzcan efectos similares. Y, obviamente, la selectividad relativa, ¿cierto? Entonces, va a depender de la unión del fármaco receptor. ¿Se acuerdan cómo se definía selectividad? Donde digo, este es la... Que es selectivo, ¿no? Que se une a un fármaco, ¿cierto? Preferentemente a una estructura, ¿cierto? Que puede unirse o estimular o inhibir. Puede ser más de un sistema, pero se une preferentemente a un receptor, ¿cierto? Bueno, el modelo que vamos a ocupar de antagonismo en el caso del efecto antimuscarínico es la atropina, ¿cierto? De un alcaloide natural, ¿cierto? De una planta que es la belladona, que tiene una alta afinidad por los receptores muscarínicos, ¿ya? No es que no se une a los nicotínicos, pero su mayor afinidad, ¿cierto? Está dado por los receptores muscarínicos, ¿ya? De las propiedades farmacocinéticas de la atropina, ¿cierto? Es importante recordar o puntualizar que es altamente liposoluble, ¿cierto? Por lo tanto, su coeficiente de partición lípido-agua es alto o bajo. ¿Qué creen? Si es liposoluble. Alto. Alto, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Se atraviesa membrana, ¿cierto? Tiene un tema corto y se elimina también por filtración, ¿ya? Obviamente hay distintos antagonistas, uno los compara con la atropina, ¿cierto? Obviamente eso va a estar determinado por la unión a la población de receptores, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso? Nosotros definimos que la respuesta farmacológica va a estar dada, en teoría, por la cantidad de receptores que se ocupa, ¿cierto? No siempre se ocupan todos, lo que es un poco los receptores de reserva. Entonces, en general, si uno compara los distintos subtipos, bueno, los principales, tanto la atropina como la escupolamina, tienen similar afinidad por todos los subtipos, ¿ya? Y eso, acuérdense que la afinidad relativa, en este caso, está dada por la KD, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que era la KD cuando hablamos de afinidad? Era la dosis de la que se ocupaba la mitad de los receptores, ¿no? Claro, o sea, uno habla de la constante disociación y equilibrio, claro, pero determinadamente la unión, ¿cierto? Uno la determina la saturación total, pero, claro, es la mitad, ¿no? Entonces uno puede marcar los, en este caso, los antagonistas, ¿ya? Pero, en general, cuando uno habla de la afinidad, ¿cierto? Esto se refiere a la capacidad de unión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la KD es baja, ¿qué significa? ¿Que la afinidad es baja? Que es alta. Claro, ¿cierto? Es alta. Entonces, en general, cuando yo tengo una KD baja, y, por ejemplo, una respuesta máxima, ¿cierto? Entonces yo digo, claro, probablemente la potencia probablemente va a ser mayor, ¿cierto? Entonces yo puedo comparar los distintos antagonistas, ¿ya? Y eso se puede estudiar, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico, distintos gráficos, ¿cierto? De unión, esto más que nada para que recordemos un poquito de farmacodinamia, ¿cierto? De la unión del receptor con la concentración de los distintos antagonistas. Entonces tenemos atropina acá, ¿cierto? Como el comparador, escopolamina, ¿cierto? Ok, y pirensepina, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en los distintos gráficos, tenemos la variable, ¿cierto? ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente acá? La dependiente es el porcentaje de unión y la independiente es la dosis de farmacodinamia. ¿Ya? Entonces, claro, si ustedes se fijan acá, claro, si uno tiene la unión específica del, en este caso, del antagonista, ¿cierto? Al receptor, claro, si yo aumento la concentración, ¿qué es lo que pasa con la curva? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tiene esa forma...? ¿Se acuerdan que es parecida a la que vimos un poco de... Si uno compara la curva, por ejemplo, de antagonismo competitivo, parece que es parecida. Vimos un caso parecido en el taller. Porque si yo en el EGI, por ejemplo, yo pusiera en la concentración del ligando, o sea, del fármaco unido, ¿cierto? Y fuera una curva de saturación, ¿cómo sería lo que uno vería, cierto? En general, uno podría ver una curva así, ¿cierto? Con la forma hacia el otro lado, ¿cierto? Y en este caso si hablamos de porcentaje de unión. Yo tengo distintos antagonistas, con distintas afinidades. ¿Les parece que va a pasar con el valor de la constante de disociación? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser distinta? ¿Va a ser distinta? Ya pues, muchachos, tratemos de participar. ¿Cierto? Uno puede comparar, ¿cierto? La afinidad dependiendo, ¿cierto? De la constante de disociación, ¿sí? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, acá en la curva A, la KB es igual. ¿Se acuerdan cómo uno determina la constante de disociación? ¿Sí? ¿No? Porque si uno compara las curvas, ¿ustedes dicen que las KB van a ser similares o son distintas? ¿Qué les parece a ustedes? Hacemos atropina, bueno, aumentamos la concentración de atropina. ¿Cierto? Entonces, obviamente, claro, si yo aumento el porcentaje, o sea, la concentración, ¿cierto? El porcentaje de unión, ¿por qué llega un momento en que la curva cae? ¿No? ¿Qué pasa con la unión al receptor? ¿Aumento o disminuido? ¿Qué pasa acá? ¿Tengo concentración del receptor? Yo, para acá, ¿aumento o disminuido la concentración? Me voy a poner más gráfico, bueno. Entonces, si yo tengo la forma en que detecte la respuesta, ¿cierto? Y acá tengo la concentración, por eso le pongo un poco claro. Si yo tengo la curva, ¿cierto? A una eficacia comparable, ¿cierto? Pensando en que ya llega un momento en que un momento se va a desplazar y el Emax va a caer, ¿cierto? Pero, generalmente, cuando tengo una alta unión, ¿cierto? Una alta línea, la KD siempre va a ser más baja. De al revés, ¿cierto? Si tengo una baja unión, ¿cierto? Y una KD más alta, la KD es más baja. Pero yo, para calcular, ¿cierto? El valor, yo lo hago en la parte lineal de la curva. Entonces, ahí yo puedo compararlo. Entonces, generalmente, si yo digo acá, bueno, probablemente en la parte lineal, probablemente la KD va a ser bastante similar. Entonces, no hay un cambio en la respuesta salvo, como decíamos acá, en las propiedades farmacocinéticas. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, la escopolamina con la tropina, decimos, bueno, obviamente el efecto va a ser más corto, que eso va a depender, obviamente, de... ¿Se acuerdan qué variable determina que el efecto sea más corto? Pensando en el... Asumamos una administración, por ejemplo, oral. Cuando nosotros hablamos de duración del efecto, ¿qué es lo que yo busco como variable en farmacocinética? ¿El Tmax? La vida media. ¿Ya? ¿Qué pasa con la vida media? Mientras más pequeña sea, más corto el efecto. ¿Ya? ¿Y con respecto al... Pensando, claro, si tengo, no sé, en este caso un fármaco, que va a tener, no sé, por un Tmax, no sé, por de 30 minutos y una vida media corta, ¿el efecto va a ser corto? Claro, ¿cierto? Entonces, acuérdense que hay un efecto que va a depender de cuánto es lo que... el tiempo que yo esté sobre la concentración mínima efectiva, y eso, claro, va a estar determinado uno por la vida media. ¿Y por qué otra cosa más dependía? ¿De qué otra variable más? Por ejemplo, si aumento la dosis, ¿voy a tener un mayor pic de efecto? Pensando en lo mismo que un fármaco nipofílico, se distribuye ampliamente. Probablemente sí, por ese momento de la dosis, ¿cierto? Se recuerden que la duración del efecto, ¿cierto? Va a depender de... Obviamente es el tiempo de... Durante el cual, ¿cierto? Se mantiene la concentración plasmática por arriba de... ¿Se acuerdan cómo se llama esa concentración piso? La concentración mínima efectiva, ¿cierto? Entonces, bajo ese patrón, digamos, probablemente la escopolamina tiene mayor efecto... También pasa a barreras, ¿cierto? O sea, puede haber mayor efecto de depresión de estímulo central, mayor efecto también antiemético, puede producir efectos centrales como la amnesia, y menor efecto cardiovascular, ¿no? Menor efecto circulatorio, ¿ya? Cuando hablamos del tracto digestivo, ¿cierto? Que es uno de los principales usos farmacológicos de los antagonistas muscarínicos, obviamente su mayor uso clínico, ¿cierto? Tiene que ver con el efecto, ¿cierto? De reducción de la... En este caso de la activación... En este caso parasimpática, ¿cierto? Porque tiene que ver con la tasa de secreción a nivel gástrico, tanto basal como inducida. Y en el caso del efecto vagal, reducen probablemente la... En parte la secreción basal, ¿cierto? De ácido clorhídrico y también la de bicarbonato. Por lo tanto, puede ser un efecto un poco adverso, ¿cierto? Pensando en que el bicarbonato es importante para mantener la barrera mucosa, ¿cierto? A nivel cardiovascular, ¿qué va a pasar con el antagonismo muscarínico? ¿Cuál va a ser el principal... O los principales efectos? ¿Qué creen ustedes? ¿De acuerdo a lo que ya vimos con respecto al agonismo? Vasoconstricción. Ya, ¿qué más? Puede haber un aumento moderado de la frecuencia. Realmente no hay una tequicardia como tal, porque no hay efecto sobre el tono simpático. Es decir, el tono simpático es el que determina el aumento de frecuencia, ¿cierto? Y eso está dado principalmente por el efecto simpático directo o los valores receptores. O sea, es un efecto sobre la presión, no es tal, ¿cierto? Pero, como bien decía, ¿cierto? Acuérdense de lo que ocurre con la resistencia vascular. Una cosa es que no se modifique el gasto, pero sí la resistencia cae, ¿cierto? Con respecto al efecto ocular, recordar la diferencia entre la dilatación pupilar y la relajación del músculo ciliar. Este efecto tiene que ver principalmente con un aumento del diámetro de la pupila, ¿cierto? La midriasis y la menor acomodación, ¿cierto? Que se llama ciclopégia. Cicloplegia, pero ciclopégia ha costado un saludo. Y eso tiene que ver con el efecto de acomodación que está dado por el músculo ciliar. O sea, hay receptores tanto en el esfínter, que son, ¿cierto? Esta musculatura circular, y en el aniel del músculo ciliar. ¿Se acuerdan de dónde está el músculo ciliar? ¿O por qué es importante el músculo ciliar para la acomodación? Es el que va cambiando el corosor del cristalino. Claro, o sea, la curvatura, ¿cierto? El cristalino. Si veo de lejos, veo no. ¿Y cuál es el efecto sobre el humor acuoso? Pensando en lo mismo. ¿Se acuerdan qué pasa con el humor acuoso? Soy de tarea para el taller. ¿Qué pasa sobre el drenaje del humor acuoso? Eso yo creo que también lo vieron en fisiología. En el caso del sistema respiratorio, el antagonismo puede ser M2 o M3. Depende de lo que esté mirando. Si es una sinapsis pre o posgandronal. Pero el efecto también es reducción de secreciones. Entonces, relajan la musculatura lisa bronquial y también la vibración de algunos mediadores que van a depender de algún efecto más intermedio, ya sea una concentración menor o asociado a receptores nicotínicos. ¿Alguien ha hablado ahí de la radiquinina o algo así? Esto tiene que ver con eso, ¿cierto? Recuerden que cuando uno habla de efecto a nivel de la musculatura lisa bronquial, bueno, uno de los principales mediadores farmacológicos que tenemos, estos son los receptores beta-drenérgicos, que vamos a ver un poco en lo que nos queda para la segunda clase. Pero, obviamente, también hay efectos muscarinínicos que pueden tener un efecto sobre el tono de la musculatura lisa. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, pensando en lo que ocurre, ¿cierto? En una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, de algún paciente que tenga alguna susceptibilidad, por ejemplo, frente a algún alergeno, que hace una estimulación ya sea central o periférica con un aumento, ¿cierto? De tono colinético, ¿cierto? Pensando en mayor liberación de acetilcolina como sale acá en el terminal, en la neurona posgarleoná, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a producir eso, cierto? Se va a unir al receptor muscarínico o aumentar la producción de mucus, ¿cierto? O sea, va a tener mayor secreción, por ejemplo, bronquial, ¿cierto? ¿Se acuerdan que definimos el agonismo en la secreción gastrointestinal como sea alorrea, diarrea, ¿cierto? ¿Y cómo se llama en el aparato bronquial o en el sistema respiratorio? Es parecido, ¿cierto? Bronco-reda, ¿cierto? Entonces puede producir eso, ¿cierto? También al estimular el mismo receptor de la célula muscular lisa, puede producir bronco-constricción. Y en el caso de el receptor nicotínico, va, por ejemplo, a disminuir la liberación de algunos mediadores inflamatorios que son importantes para la respuesta local. Como dijimos, la stakinina y otras cosas. Entonces, obviamente, este efecto tiene... predominantemente algunos factores que van a regular la secreción, pero generalmente van a depender de la concentración. Si yo tengo una mayor potencia, probablemente los efectos muscarínicos siempre van a estar por sobre los nicotínicos. Eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo los podemos clasificar a grandes rasgos? Ya vimos los efectos, en este caso, del antagonismo, principalmente muscarínico. Tenemos los que probablemente son ya sea de acción directa, ¿cierto? Dijimos la atropina, o el hipatropio, o la escobolamina, ¿ya? Y de los bloqueadores neuromusculares que no voy a mostrar mucho en detalle porque eso, obviamente, no son muchos de uso clínico para lo que van a ver ustedes, pero tienen principalmente efectos sobre el potencial posináptico, ¿cierto? Tenemos agentes bloqueadores no depolarizantes y uno que son depolarizantes que van a depender del efecto sobre el potencial posináptico. Estos son fármacos que tienen uso en anestesia, este es otro tipo de setting clínico. Entonces, tenemos de los usos mayores que son, por ejemplo, el rocuronio y el pecuronio que se utilizan en analgesia perioperatoria o, en teoría, en bloqueo neuromuscular en condiciones, no sé, de paro cardiorrespiratorio cuando yo requiero, ¿cierto? acceder a la vía bronquial digamos de manera directa, por ejemplo, una secuencia de intubación, ¿ya? Obviamente, algunos bloqueadores que tienen algún efecto específico y que se aislaron inicialmente de algún tipo de, digamos, de plantas medicinales que son algunos paralizantes específicos como la tubocuronina, ¿cierto? que se ve en algunos efectos en lo que es parálisis o estos venenos que utilizaban algunas poblaciones, ¿cierto? indígenas como para paralizar algunos animales, ¿cierto? Es como el mismo, el mismo efecto, ¿cierto? O sea, yo bloqueo la unión neuromuscular para producir parálisis en la contracción y eso tiene un efecto en este caso farmacológico que se utiliza en el caso de los pacientes que van a ser intubados o en los cuales se va a hacer algún tipo de analgesia preparatoria para mejorar la respuesta farmacológica, ¿cierto? Y de los depolarizantes, ¿cierto? uno de los más usados son las subsinilcolinas, ¿ya? Otros bloqueadores que son más específicos regionales pero no mostrar mucho en detalle. Lo importante es que dentro de lo que ustedes tienen que saber de la clasificación de los antagonistas los de mayor uso clínico son los que están en rojo, ¿cierto? Los que están en verde obviamente tienen que saber la clasificación pero no el detalle, ¿ya? De los de uso más más importantes, ¿cierto? son de los derivados del amonio cuaternario por ejemplo el hipatropio que es un antagonista muscarinio que se utiliza por vía atópica inhalatoria y su blanco principal es el músculo lisobronquial según el receptor M3 que dan un antagonismo ¿ya? Y obviamente como decíamos el efecto es local y tópico porque obviamente este efecto amonio cuaternario hace que la absorción se reduzca por lo tanto permanece más tiempo ¿cierto? en la musculatura lisobronquial entonces baja la absorción ¿ya? Usos precisamente broncohidratación en asma y en época voy a decir que el efecto colinérgico produce broncoconstricción y si yo bloqueo ese efecto produzco broncodilatación ¿cierto? Lo que obviamente si ustedes asumen dentro del objetivo terapéutico es importante tanto en asma como en época ¿cierto? generar broncodilatación no tanto del punto de vista sintomático ¿cierto? en el caso del asma puede ser que el asma es una patología inflamatoria en el EPOC también puede haber broncoconstricción ¿cierto? a los pacientes no sé si le ha tocado ver pacientes hepóticos pero dentro de las observaciones clínicas lo que hacen son crisis obstructivas ¿cierto? le ha tocado ver pacientes con EPOC o han tenido digamos clases de EPOC y han visto que dentro del manejo farmacológico ¿cierto? el uso de estos antagonistas muscarímicos es importante bueno las guías actuales se utilizan ¿cierto? ¿si? ¿no? ¿a veces? ¿alguien por ahí que me pueda responder? ¿hay alguien por ahí? ¿sí, no? Tomás Ramos ¿está por ahí? no está Luisa Gamboa ¿tampoco? ¿tampoco? Camila Zabadeces Camila ¿está por ahí? ¿tampoco está? Pedro Lobos ¿está por ahí? Luisa está ahí contestó ¿ya Luisa? ¿tiene micrófono, no? no tiene micrófono ¿alguien que tenga micrófono? ¿o están todos conectados del celular? ¿no? Alonso ¿está por ahí? Sí, profe Alonso sí ¿por qué en la época hay broncoconstricción? Eso tiene que hablar de un fisio eso tiene que hablar de un fisio pato no me digan que no porque ahí sí que no porque por algo yo estoy haciendo un antagonismo muscarínico ¿cierto? Bueno dentro de la fisiopatología del EPO un patrón importante es la obstrucción ¿cierto? acuérdense que no solamente en el asma hay broncoconstricción sino también en la época de broncoconstricción ¿cierto? y dentro de los factores que determinan la broncoconstricción en el EPO es cierto un aumento del tono colinérgico eso está estudiado ¿cierto? y no solamente determina que hagan bronquitis crónica sino que aumentan el live reactividad ¿cierto? no solamente en el asma es importante ¿cierto? entonces por eso uno estudia esos blancos porque son importantes para este tipo de pacientes obviamente una cosa es que generen broncodilatación y otra es que mejoren la función pulmonar ¿cierto? pero se utilizan probablemente cuando estuve en las guías y todas esas cosas van a ver el efecto ¿ya? por ejemplo hay un concepto en la farmacología respiratoria que se llama los lamas ¿lo han escuchado los lamas? bueno ahí están ¿cierto? uno dice vamos a darle al paciente lamas vamos a darle saba vamos a darle una acción corta ¿cierto? son antagonistas muscarímicos de acción larga ¿cierto? entonces si uno ve pensando en el en el epitelio respiratorio hay una serie de factores que determinan que en el paciente por ejemplo hepótico como sale ahí el epitelio respiratorio tiene una serie de señales que van a determinar como sale acá no solamente que se estimule la secreción bronquial en la glándula submucosa sino que también se generan fenómenos inflamatorios como sale acá activación de polimorfos nucleares ¿cierto? monocitos o linfocitos que van a llevar a fenómenos que van a cambiar el fenotipo de la célula muscular lisa ¿ya? y eso es importante ¿cierto? porque obviamente si tengo un paciente que tiene mayor o menos remodelación de la célula muscular lisa va a responder más o menos al al antagonista ¿cierto? pensando en un fenómeno de tolerancia ¿se acuerdan? que definimos diferencia entre tolerancia y taquifilaxis entonces obviamente eso puede cambiar el patrón de respuesta al fármaco ¿ya? entonces se sabe que cuando yo utilizo estos LAMA a largo plazo puedo en teoría en estos pacientes hepóticos mejorar en cierto porcentaje la función pulmonar ¿cierto? ¿se acuerdan cómo se medía la función pulmonar en los EPOC? ¿qué es lo que yo mido? ¿cuál es el patrón espirométrico que se utiliza como para estimar la caída o la mejoría de la función pulmonar? el BF1 ¿cierto? ya entonces resumiendo ¿cierto? los antagonistas en este caso muscarímicos principalmente la atropina ¿cuáles serían sus usos clínicos? obviamente esto es una generalidad ¿cierto? no estamos en la clase para definir los usos clínicos pero obviamente si un paciente tiene una bradicardia extrema o tiene en este caso una intoxicación por anticolinesterásico que lo vamos a decir un poco en el seminario como efecto antiespasmólico como premedicación anestesia se puede utilizar ahí tenemos un paciente ¿cierto? tenemos una electrocardiograma una bradicardia sinusal ¿cierto? entonces ¿por qué la atropina me sirve? ¿qué es lo que va a hacer la atropina para mejorar la bradicardia? para pensando que el paciente tiene un bloqueo sintomático ¿cierto? obviamente tienes que ponerle un marcapazo ¿cierto? pensando en que lo que conozco hasta el momento lo que hemos visto en la farmacología son los antagonistas colinérgicos ciertamente si tengo un adrenérgico más potente probablemente lo pueda ocuparse ¿qué va a hacer la atropina? ¿por qué va a mejorar la bradicardia? ¿cuál es el efecto farmacológico? podría tener un aumento moderado de la frecuencia cardíaca eso ¿cierto? ¿y por qué? ¿cuál es el mecanismo o la farmacodinamia de la atropina en el caso del corazón? ¿cuál es el efecto unido hace poquito alguien más que quiera porque se unían los receptores de M2 ya ¿y qué hace la atropina cuando se unían los receptores M2? bloquea la acción de los colinérgicos de la agonista ya ¿y qué pasa si bloqueo la acción del colinérgico? los colinérgicos van a robar la frecuencia cardíaca ah pero en este caso no va a bajar más la frecuencia ¿cierto? solamente claro si lo utilizo una dosis farmacológica si le pongo una cantidad mayor de atropina probablemente el paciente pueda hacer taquicardio ¿cierto? pero obviamente el efecto mayor va a ser mantener la frecuencia ¿cierto? y en el caso de los antiespasmódicos por ejemplo ¿por qué puede actuar como antiespasmódico? ¿o sus derivados? ¿qué pasa con la motilidad intestinal ¿cuál es el blanco? ¿qué hace la acetilcolina con respecto al peristaltismo con respecto a la motilidad esofágica va a aumentar por eso si la bloqueo disminuye ese efecto una de las consecuencias puede ser un efecto antiespasmódico ¿cierto? ¿ya? obviamente hay efectos sobre la dilatación pupilar que son importantes como como indicaciones de la exploración oftálmica ¿cierto? como para ver mejor poder hacer mejor un fondo de ojo dijimos también el efecto bronco dilatador sobre la incontinencia y en el caso de efectos centrales antieméticos o en el caso de algunos efectos contra el parkinsonismo ¿cierto? entonces ahí les dejo una tarea obviamente si ya llevamos dos tareas ¿ya? el el drenaje ¿cierto? del humor acuoso y en este caso ¿para qué busquen? ¿cierto? ¿qué pasa con el viadil? obviamente si lo estoy dejando como tarea es porque lo vamos a preguntar en el taller ¿cierto? en la prueba ¿ya? entonces reacciones adversas bueno todo lo que exacerbe el efecto anticolinérgico o antimuscarínico ¿cierto? o sea visión borrosa midriasis constipación ¿cierto? boca seca taquicardia ¿cierto? y dosis elevadas bueno efectos centrales entonces has descrito cuadros de alucinación delirio ¿cierto? y es importante esto porque hay fármacos ¿cierto? que pueden de acuerdo a su interacción también lo vamos a ver un poco en el taller aumentar el efecto antimuscarínico y generar cuadros que pueden ser una interacción por llamarlo de alguna forma peligrosa si estoy pensando en pacientes los cuales por su condición fisiopatológica o su edad pueden tener predisposición a hacer mucha interacción con este tipo de fármacos ¿ya? entonces es una cosa que vamos a definir o que vamos a ver un poco en detalle en el taller ¿ya? pero obviamente a dosis elevada puede haber efectos ¿ya? esto es más que nada para que repasemos un poco los efectos entonces colinérgico cuando hay contracción del musculitis miosis relajación midriasis bueno lo que hablaba un poco de la acomodación ¿cierto? acomodación visión cercana ¿cierto? la cicloplegia cuando se pierde ¿cierto? y eso obviamente va a definir un efecto principalmente anticolinérgico en el caso del corazón también la vejiga urinaria ¿cierto? contracción y relajación del esfinte ¿cierto? puede decir que hay un efecto importante sobre el músculo detrusor que eso puede producir algunas complicaciones ¿cierto? principalmente pacientes que están atropinizados puede haber retención de orina ¿cierto? ¿y cómo yo detecto en un paciente ¿se acuerdan cómo se hace? clínicamente el examen físico ¿qué es lo que veo yo? ¿qué es lo que pasa? el globo cervical ¿perdón? el globo cervical o sea el globo cervical globo globo vesical claro cervical es como que ya la orina le lleva hasta el cuello es mucho eso ¿cierto? la hora profe muy tarde esperemos que no sea así ¿cierto? de la glándula exocrina es lo mismo ¿cierto? aumento de secreción colinérgico disminución de secreción en la peristalsis ¿cierto? y a nivel pulmonar y obviamente en el caso de lo que les puse ahí este capítulo en el caso del flore está bastante explicativo obviamente no para que se lo lean para el seminario pero para que lo tengan en pensamiento para la prueba ¿cierto? esta unidad es bastante más corta así que obviamente la prueba es contenido más condensado ¿ya? por lo tanto vamos a la prueba va a incluir todo lo de autonómico o sea colinérgicos adrenérgicos más ¿cierto? el contenido que van a ver en los talleres más lo que nos alcanzamos a controlar de farmacodinamia obviamente una prueba más corta porque obviamente nos pidieron de acuerdo al diseño curricular que fueran cuatro pruebas y obviamente esto va a ser bastante más al callo ¿cierto? eso preguntas 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 en el capítulo del RAN también sale bastante bien la transmisión colinérgica entonces en el flore por lo menos a mi modo personal me gusta un poco más porque es un poco más carretero o sea como que explica más ¿no? pero ahí la bibliografía cualquier de los dos libros está adecuada realmente les vamos a subir algunos apuntes específicos de repente no para el taller sino que para la prueba digamos la prueba teórica ¿no? eso profe yo tengo una consulta pero no es sobre la clase sobre la prueba vamos a hacer una revisión ¿de cuál prueba? de la que acabamos de la que pasó sí, sí, sí o sea ahí tenemos que definir cuándo cuándo nos dé el tiempo o sea habría que ver digamos porque la idea es que estén todos presentes yo creo que denos yo creo que lo más fácil sería probablemente que le hiciéramos el próximo lunes feriado claro desatarnos esta semana como para corregir la prueba terminar los controles y ahí definimos la próxima semana qué día lo hacemos yo creo porque esta semana digamos va a ser difícil entre los dos talleres y obviamente la idea es que esté todo el curso presente tampoco vamos a hacer después del taller porque tenemos el control y la prueba terminaríamos como a las 10 de la noche entonces la idea sería yo creo que probablemente la próxima semana quizás si nos podemos conectar un poquito más temprano uno de los dos días del taller sería déjenme ver la próxima semana porque el lunes es feriado a no ser que quieran hacer la revisión el día feriado no, está bien sí, hay que respetar los feriados la próxima semana que sería perdón se me corrió el calendario que sería miércoles y jueves que sería 11 11 y 12 veamos si alcanzamos a hacerle uno de esos dos días porque quizás el jueves no sé si mantienen su horario protegido quizás podemos hacerlo un poco antes ahí veamos definamos un día pero obviamente la idea sí o sí es revisar la prueba nosotros obviamente publicamos las notas los puntajes y después se hace la revisión y después revisión cualquier detalle las notas quedan digamos oficiales realmente no por una cosa de tiempo y por manejo de aula no ingresamos las notas al tiro por lo menos el curso anterior no lo hicimos así y tampoco tuvimos un feedback de la escuela que nos dijera hoy ingresen las notas si con suerte nos contestaron lo del programa ¿se acuerdan de lo que hablamos un poco del programa que había algún tema con el enfoque de los talleres? eso lo discutimos antes de la primera prueba nosotros enviamos la revisión a la oficina de educación que nunca tuvimos respuesta no nos contestaron nada tanto del programa como del del calendario así que nos vamos por por enterados eso ya pues no sé si quieren no sé si me dan un minuto para hidratarme y en los quince minutos que quedan por lo menos terminemos ocho diez yo creo ocho quince para empezar a ver lo que alcancemos de adrenérgicos si no tienen alguna duda pregunta reclamo o sugerencia de los catorce de los catorce que quedan no profe todo bien ya ya pues denme un minuto y hacemos los diez minutos que quedan de lo que alcancemos de adrenérgicos ya voy a pausar la grabación vuelvo en un minuto Recording stopped de la utilidad de la utilidad de la utilidad la grabación facts la grabación de la utilidad el catorce catorce el catorce si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya. Ya. Ya bueno, acá vamos a ver el otro gran tema de... 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 ¿se acuerdan? ¿Qué pasa en la médula suprarenal? ¿Qué pasa? Vamos a ver el contexto patológico. De... 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 limitantes... limitantes... de... 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 ¿cierto? ¿Cuál es ese que está acá? ¿Cuál es el precursor... de la biosíntesis de las catecolaminas? Tirosina. La tirosina. ¿Y qué pasa con la tirosina? Se hidroxila y genera dopas. Claro, ¿cierto? Y de ahí viene toda la vida la dopa de carboxilasa, ¿cierto? que va a entrar a los gránulos, ¿cierto? de almacenamiento, ¿cierto? y... eh... va a haber un paso enzimático el cual va... a transformar, ¿cierto? la... la dopamina, ¿cierto? en norepinefrina, ¿cierto? que es la que se va a liberar al terminal. ¿No? Probablemente hay distintos pasos que los cuales van a determinar... el almacenaje y la liberación de los cuales dentro de... todos los... el común, ¿cierto? de eventos fisiológicos presinápticos determinan un aumento de calcio... esto es aumentar la liberación al espacio sináptico, ¿no? y es lo mismo, ¿cierto? hay factores que determinan... la eficiencia de la transmisión... eh... posináptica... colonia al receptor... eh... fenómenos de eh... hidrólisis... o disminución de la biodisponibilidad del neurotransmisor... en el espacio sináptico... también mecanismos de recaptación... entonces es importante que repasen... cuáles son estos receptores... o autoreceptores... eh... y bueno, los efectos que ya describimos en... en los distintos sistemas, ¿ya? entonces es importante la enzima limitante... la tirosina hidroxilasa... ¿cierto? la disponibilidad de tirosina... bueno, igualmente... todos los pasos enzimáticos en los cuales determinan... la biotransformación, ¿cierto? esto es lo mismo que pasa en el riñón... por ejemplo, en la médula... suprarrenal... es el mismo mecanismo de liberación... por eso en teoría se acuerdan que había una... sinapsis ahí nicotínica... entonces... recordar uno el paso limitante... ¿cierto? que obviamente es un paso limitante de la velocidad de síntesis... no es que... la síntesis sea cero, ¿cierto? ¿y la tirosina de dónde viene? ¿qué tipo de molécula es la tirosina? ¿es un hidrato de carbón? ¿un lípido? ¿un aminoácido? un aminoácido, ¿cierto? y en teoría esos aminoácidos... ¿cómo...? en teoría yo tengo que... digamos... sacarlos de alguna parte... ya sea del consumo alimentario... suplementarlo... o bien del metabolismo endógeno... ¿se acuerdan de dónde viene la tirosina? la tirosina es por consumo... claro... entonces hay un paso limitante ahí... que va a depender un poco del sustrato... pero también de la velocidad de conversión... ¿cierto? entonces... obviamente todos estos pasos nos mostrarán en detalle... pero esto es lo que ocurre al final en... en el riñón... ¿cierto? que pasa de noradrena... ¿cierto? adrena... por esta enzima... ¿cierto? que es la... feniletranamina... en emeriltransferasa... entonces... eso un poco para que recuerden la biosíntesis... y lo mismo acá... o en los distintos sistemas... vamos a ver un par de diapositivas más... para que recuerden los efectos... simpáticos miméticos... entonces vamos a hacer lo mismo... ¿cierto? hablamos del modelo... de la musculatura lisa bronquial... pero acá... ¿qué pasa con el efecto... de la norepinefrina... en nivel de la musculatura lisa? ¿cuál es el... cuál es el efecto... a qué receptor se une... alfa o beta? ¿cuál es el... en este caso el... segundo mensajero... o el evento intracelular que determina... su farmacodinamia? con un agonista... adrenerico... ¿no? ¿el salbutamol? broncodilatación... por cierto... o sea... más que el salbutamol... es un agonista beta... ¿cierto? eso va a generar... broncodilatación... ¿y por qué hay broncodilatación? ahí está... hay distintos agonistas... beta 2... ¿cierto? bueno... hay varios que son los más antiguos... ¿cierto? que tenían otro... otro mecanismo de acción... que demoraron un poco más... dentro de los actuales... están los de acción corta... intermedia y larga... ¿cierto? pero si uno ve el efecto... como dice acá... su unión a este receptor... acoplado a proteína G... lo que hace es... eh... aumentar... ¿cierto? la cantidad de MP cíclico... y eso va... a... generar una disminución... en liberación de calcio... y relajación... por cierto... entonces hay una serie de pasos acá... que... obviamente... son realmente... ya lo vieron en sus casas... de fisiología... o fisiopatología... pero que van a determinar... una inhibición... de la liberación de calcio... intracelular... ¿se acuerdan? uno de ellos que sea... probablemente lo vimos en el... en el taller... ¿cierto? de... de receptores beta... cuando vimos los mecanismos de... de sensibilización... ¿por qué se inhibe la liberación de calcio... intracelular? porque... ¿cuál es el paso que está entre este... entre este segundo mensajero... y la... y los reservorios de calcio? ¿cuál es el blanco del MP cíclico... o cuál es el efector del MP cíclico? ¿qué es lo que activa? intracelularmente... para que entiendan... cuáles son los blancos... que se activan... ¿se acuerdan de la proteína quinaza? ¿qué hacen las proteínas quinazas? ¿cierto? entonces la fosforilación de distintos blancos... va a generar... una inhibición de liberación de calcio... eso puede ocurrir... como sale ahí... en el caso de los beta 2... en la musculatura lisa... bronquial... en la musculatura uterina... ¿cierto? entonces hay efectos de bronco... dilatación... y en el caso de la musculatura... musculatura uterina... la relajación... que eso es importante... cuando uno lo utiliza como... fármacos... tocolíticos... ¿qué se llama? ¿cierto? en el caso del trabajo... cuando hay digamos... trabajo de parte... esas cosas... pueden ser unos... unos fármacos... bueno... pero útiles en eso... ¿cierto? pensando en su... fármaco dinámico... ¿cierto? mecanismo de acción... ¿pero cómo lo hace? bueno... hay varios efectos... uno de ellos... los pongo acá... porque... obviamente... es importante que... lo entiendan... ¿cierto? hay algunos efectos... que son... más rápidos... y otros que son... más lentos... obviamente los efectos... más lentos... son los efectos... ya transcripcionales... o que dependen de cambios... a largo plazo... eso puede estar... determinado por la concentración... de calcio... efectos transcripcionales... ¿ya? pero... recordar que también... el receptor beta 2... activa otras cosas... como están acá... activa... por ejemplo... efectos que son... más rápidos... que no van a depender... de la proteína GS... sino que... por ejemplo... del complejo beta-gamma... que pueden... digamos... estimular directamente... canales de potasio... entonces... ¿qué pasa... si... este efecto... predomina... y se activa el canal de potasio? ¿qué pasa con el potasio? como dice ahí... los canales de potasio... ¿cierto? acoplar proteínas G... sin proteínas G... están... eh... ligados... con la relajación... de la musculatura lisa... ¿por qué pasa eso? ¿o por qué creen que pasa eso? pensando en un efecto rápido... es decir que... el efecto... del canal iónico... un efecto rápido... ¿cierto? el canal se abre... pum... y en pocos minutos... tengo una relajación... de la musculatura lisa... ¿hay alguien asmático acá? ¿algún asmático... alguien que haya ocupado... alguna vez en su vida... eh... salbutamol... por ejemplo... ¿no? ¿si no? ¿a veces? el efecto es rápido... ¿cierto? el Tmax es corto... es por eso... ¿cierto? hay un efecto rápido... que puede estar mediado... por canales... por apertura de canales de potasio... ¿cierto? otros que son... más necesarios para la contracción... que son vías más lentas... ¿cierto? que puede haber... como digo... cambios en la sensibilidad... de la proteína... de la... de la cadena liguina... y la amidosina... ¿cierto? que tienen otro efecto... ¿ya? pero el mecanismo es... en ese sentido... ¿cierto? por eso... es importante saber... cuáles son los efectos... y cómo lo hace... ¿cierto? y con esto vamos a ir terminando... de los adrenérgicos... ¿cómo los clasificamos? primero... sobre el receptor... en el cual actuamos... ¿cierto? ¿qué opciones tenemos? alfa o vera... ¿cierto? de acuerdo al mecanismo de acción... y a las características químicas... ¿cierto? entonces... de acuerdo al receptor... tenemos... el receptor alfa... que están ahí... alfa adrenorreceptores... y los beta adrenorreceptores... ¿cierto? de los alfa... bueno... es que es de los agonistas más... utilizados... ¿cierto? lo vamos a definir ya... la próxima clase... tenemos la epinefrina... la norepinefrina... y el isoproteinor... ¿ya? que de acuerdo... a... a su interacción... fármaco-receptor... tienen distinta afinidad... obviamente el más afín... en el caso del alfa... es la epinefrina... o adrenalina... y la baja afinidad... es por el isoproteinor... ¿cierto? al revés... entonces se fijan... de los beta... receptores... o beta adrenorreceptores... lo cual... es inverso... entonces... la pregunta que cada... ¿qué determina... esa potencia? en el caso de... las catecolaminas... eso lo vamos a responder... la próxima clase... en el caso del receptor alfa... obviamente el isoproteinor... la isoproteinorina... es que tiene menos... o en el caso del receptor beta... entonces claro... si yo quiero... predominantemente... generar un efecto alfa... por ejemplo... una... una bronco... una... perdón... una vasocontricción... ¿cierto? por ejemplo... pensando en... algún tipo de setting... en el cual yo quiera subir la presión... por ejemplo... un paciente hipotenso... que esté en shock... ¿cierto? con vasodilatación... mala perfusión... compromiso de conciencia... oliguria... ¿qué le doy? isoprenalina... o no adrenalina... pensando en el efecto alfa... puedo dar las dos... ¿cierto? pero en teoría... pensando en titular el efecto... y hacerlo más... óptimo... en cuanto a potencia... ¿cuál ocupo? ¿o cuál uno tendría a ocupar... en forma empírica? dice... doctor... tengo... adrenalina... tengo isoproteinor... y tengo no adrenalina... el paciente está hipotenso... presión arterial media... es 80... frecuencia cardíaca... 250... si no le puse mucho... ¿cierto? 50... ¿le damos... una adrenalina? ¿aló? ¿hay alguien presente? claro... o sea... costo-beneficio eso... y el receptor beta... hizo protenerlo... ¿cierto? ¿qué efecto voy a privilegiar... en cuanto a beta? ¿cierto? ¿no? estamos todos cansados... ya dejémoslo hasta acá... nomás... porque estamos... ya como un poco... en el límite del tiempo... la idea tampoco es... generar... una serostomía... al profesor... así que... vamos a dejarlo hasta acá... eh... vamos a quedar un... un poco... Gracias.